En sus manos desgastadas se ve el pasar del tiempo del trabajo de la tierra con arados hurcando al viento del campo y sus costumbres lo hicieron sabio los años y del verde de los cerros Habían tres rodeos en este fin de año, este que se está yendo en este 2021 donde finalmente hemos tenido una apertura a través de la pandemia Muchas comunas ya del país están en el fase 4 pero hay que seguirse cuidando Hoy día también estamos llamados en este mes de diciembre, el próximo 19 a poder elegir con un lápiz o un papel a quien será nuestro futuro presidente de la república Y aquí le tengo yo una balanza de nuestra antigüedad En esto se pesaba antes el azúcar se pesaba la harina se pesaba el pan una balanza que era con esto, con pesas Esto es de nuestra historia Esta balanza representa lo que fueron nuestros abuelos Yo me acuerdo que antes yo me acuerdo que antes iban de nuestra vecina Sofía a mi costado en el lado derecho donde vivíamos nosotros siempre en manzano abajo íbamos a comprar un cuarto de aceite un cuarto de azúcar un cuarto de harina y se pesaba aquí y se pesaba aquí mis abuelos mis abuelos mis queridos abuelos maternos y paternos mis papás mis hermanos mayores y yo también alcancé a comprar y pesaban los productos en estas balanzas y una reflexión muy grande este 19 de diciembre no tenemos balanza así como hay un candidato que quiere matar nuestras tradiciones nuestras historias huasas como es el señor Boric estamos sometidos a marchas en todo Chile en todo Chile nosotros hemos participado solamente de una pero hay marchas por todos lados porque matar al huaso matar el rodillo matar las carreras chilenas matar las carreras de perros galvos las domaduras es matar la esencia nuestra es matar la esencia del chileno es ponerle un pie encima a los que somos patriotas a los que queremos amamos a nuestros abuelos que están en el cementerio en Tuncarriba a nuestros padres que están en Tuncarriba ya dos hermanos mayores que se fueron están en Tuncarriba familias numerosas huasas campesinas eso es lo que quiere Boric matarnos que no quede historia que no quede huella es matar esta balanza es matar esta balanza que los niños no conozcan que antes se besaba aquí el azúcar que aquí se besaba el pan parece que este candidato no le interesa recordar que la izquierda mató la democracia hoy día yo soy dirigente vecinal y quien hizo la ley de junta de vecinos fue Eduardo Frei Montalva un excelente presidente de la república de Chile que es recordado a nivel mundial pero llega el gobierno de Salvador Allende y se acaba el estado de derecho se acaba la democracia y no somete a esta misma izquierda de hoy día a una dictadura militar cuando el decante de Salvador Allende era Augusto Pinochet el mismo que le hizo el golpe militar el 73 el 11 de septiembre entonces de la escasez de alimentos donde no había que pesar no había azúcar que pesar en esta balanza donde no había pan para pesar en esta balanza donde no había que comer en el gobierno de Salvador Allende pasamos a la opresión de matanzas y de exilios y exiliados es terrible es terrible lo que vivimos nosotros los que tenemos 60 añitos es terrible amigos yo no quiero para mi hijo para mis dos hijos uno está mayor y otro está todavía adolescente no quiero que pasen eso no quiero que pasen eso mis sobrinos nietos no quiero que se siga sufriendo en mi país por dios no quiero no quiero que vivamos volvamos volvamos a repetir una historia que ya nosotros no sufrimos y la historia de esta balanza no solamente se pesaban los productos hoy día esta balanza nos indica que se perdió hoy día mi hermano la tiene el recuerdo acá en su hogar pero se perdió el equilibrio político hoy día estamos sometidos a elegir a uno de extrema izquierda o a uno de extrema derecha pero yo viví la extrema izquierda con la unidad popular que eso conlleva al golpe militar o a la guerra civil la extrema derecha hoy día que nos indica somos el único país líder en sudamérica con situación económica estable o mejor dicho el mejor país de nuestra cría sudamérica pase la cordillera un poquito más allá y se dan cuenta que en argentina tiene una inflación de un cincuenta y tantos por ciento nosotros estamos asustados porque tenemos un seis por ciento recién pero qué pasa eso es lo que pasa con los gobiernos socialistas que se comen el estado se comen las riquezas no hacen producción no producen se agranda el estado y qué es lo que hace un gobierno de derecha como el que hemos tenido estos últimos tiempos crea emprendimientos da facilidad a la gente a los ciudadanos para que crean empresas lo último que hace hacia este en piñera es crear la empresa por un día ¿se acuerdan? todos somos SPA hoy día porque los microempresarios hemos tenido poco apoyo y el poco apoyo que hemos tenido lo hemos aprovechado en este país hay falta de mano de obra por eso están los haitianos por eso están los bolivianos están los peruanos están los venezolanos están todos y gran parte de ellos vienen de los otros países sudamericanos nuestros hermanos que están sufriendo hambre hambre lo que sufrimos nosotros del 73 el país está perdón el mundo se está sobrepoblando llegan los haitianos africanos etcétera pero en Sudamérica nuestros países vecinos ya están pasando hambre tienen dictaduras pero no no de gobiernos militares dictaduras de izquierda que son peores porque gobiernan por el estómago eso pasó del 70 al 73 todo ese fue un boicot de la derecha de que derecha hablamos había 3 o 4 personas pudientes en mi sector norte y lo demás éramos todos clase media para abajo y cito Mario Salvatierra él está vivo vive aquí en la Zuliani Pedro Donoso vive acá en el Manzano Arriba por ejemplo Rivemar Avilés vive allá en Puerto Rico era mi vecino conversen con ellos ustedes si no me creen conversen con ellos por favor sufrimos hambruna sufrimos requisaciones sufrimos estatizaciones a mi padre le estatizaron le requisaron dos crianzas de pollo lo dejaron a brazos cruzados se los quitaron con militares y todo el gobierno de Allende payaso de los pobres que se estaban muriendo de hambre en Santiago en las poblaciones que terrible fueron esos momentos para nosotros como familia pero salimos adelante una familia numerosa salimos adelante yo soy el menor imagínese junto a mi hermana Jacqueline que tiene un año menos que yo hemos salido todo adelante y casi todos emprendedores todos emprendedores todos independientes por dios que no entiende lo que es el emprendimiento sufrimos el tema de Allende sufrimos la dictadura de Pinocchio la sufrimos pero salimos adelante hoy día tenemos hijos y queremos seguir y queremos seguir adelante que nuestros hijos no sufran lo que sufrimos nosotros que nuestros hijos sean libres como hoy día somos nosotros entonces el sufrimiento que lo vivimos nosotros tanto en el gobierno de la unidad popular como en el gobierno de Augusto Pinochet que fue una dictadura que la terminamos con un lápiz un papel hago este preámbulo porque quiero que los jóvenes la gente hoy día que no vivió esa época o las que la vivieron se recuerden que no da lo mismo seguir con un gobierno que va en crecimiento que va en progreso pero que hay que acomodar algunos temas sobre todo la previsión social eso hay que hacer rápidamente una reforma porque no pueden estar nuestros abuelos ni yo que voy a jubilar unos años más con pensiones de miseria y de hambre han trabajado mis fondos de pensiones se han hecho ricos los sobre ricos o los super ricos y nosotros los chilenos cada vez con pensiones de miseria y eso tiene que terminar yo creo que hasta un cabrón chico lo entiende que no podemos seguir con este sistema de pensiones para nuestros chilenos vamos a ir ahora a lo que nos convoca el tema de tres rodeos que hemos cubierto como se lo dije antes cubrimos el rodeo de rinconada de parral un saludo cordero a todos sus amigos que están aquí en la comuna de Coltauco que nos están viendo a su alcalde a todos estos guasos de la asociación comunal de la comuna de Renacuajo como digo yo estuvimos en rinconada de parral conversamos con los ganadores con su dirigente y esto fue lo que nos contaron Francisco Garanza bueno en este quince galá delante de la ya que le dijo que era la consejera regional aporte el gobierno regional pero Francisco no es de este club Francisco es del Humberto Carreño que está más allá creo que la segunda medeluna viniendo de Peumo hacia Rancagua bueno Francisco que bueno hay una atajadita está corriendo otros caballos le llegó buena la serie de raza decía que estaba preñada cuéntame bueno los caballos da como lo mismo así venimos a compartir acá teníamos la intención de conversar con usted nuevamente ya que el año no el año pasado dos años atrás tuvimos la posibilidad de trabajar con usted y anduvo todo a la perfección así que agradecido por eso y cuando las cosas andan bien se tiene que repetir así es por Francisco yo lo vi y al tiempo me acordé de su rodeo gente linda llena la medeluna no estábamos en pandemia estábamos nunca pensábamos que íbamos estar dos años sin correr sí bueno fueron fueron tiempos bastante difíciles bastante difíciles para todos los clubes de acá de la comuna me imagino que todos los clubes del país que tienen personalidades jurídicas y tienen casa propia así que tienen que hacer andar la cosa y en dos años parado bueno hay cuentas que hay que pagar y hay cosas que hay que empezar a echar a andar así que es bonito que haya gente es bonito que cumplamos con las reglas sanitarias y y que la cosa ande bien pues al menos este que era como el primer rodeo de la temporada se ha visto hasta el minuto yo lo veo bastante bien aprovecho de felicitar al presidente del club organizador y también este recinto es bonito ya qué pasa con su recinto ya como es de como es de de presagiar en dos años se ha deteriorado bastante así que también está en la falda de un cerro exacto también está en la falda de un cerro bastante bonito tenemos alto espacio picadero así que vamos a tratar de empezar a ponernos mano a la obra desde mañana mismo quien fue Humberto Carreño porque yo iba a correr antaño alto vamos de un fin pero un día alguien me dijo no nada que es un fin es Humberto Carreño quien fue Humberto Carreño bueno Humberto Carreño fue un señor obviamente este que vivió ahí viven ahí toda su descendencia y en algún minuto de que él tenía ciertos terrenos decidió donarlo con la finalidad de que se estableciese ahí el club de Guaso con la intención por supuesto de que eso sea para el beneficio de toda la comunidad así que varias cosas se desarrollan ahí mire que bueno Francisco bueno gusto verlo vaya a correr ahora el tercer toro aquí de este rodeo de los campesinos de la rinconada de Parral porque está también la rinconada de Agüe tremenda como una de ustedes coralera de Guasa que está amenazada por un candidato presidente de terminar con el rodeo te quieren terminar Francisco la manta la chupaya decía yo a la ya que vien cualquiera que te parece ni que me dijo terminar el rodeo la cobre que te parecía bueno lamentablemente no pudimos estar presente nosotros hoy día en la marcha que se iba a realizar en San Vicente más de 4.000 personas que salió todo bien nosotros fuimos invitados llegó una carta de la federación y nosotros queríamos estar lamentablemente esta fecha nos costó mucho hacer este rodeo o sea organizarnos con las fechas entonces volver a corrernos ahora sería como medio complicado entonces no desistimos estamos aquí haciendo patria nos pudimos acompañar en San Vicente pero bueno esto no es difícil que yo lo veo difícil que se acabe hay mucha gente joven usted ve hoy día aquí en la media luna hay muchos abuelos corriendo con sus nietos anda mi hija chica por ahí que le encante es mi hincha número uno así que feliz feliz anda mi señor anda mi familia entonces esto es algo familiar la familia se incorpora se incorporan los amigos todos estamos aquí conversando compartiendo algo que nos había costado tanto hace tanto tiempo así que feliz por todos nosotros pero la izquierda los quiere terminar sí pero es que bueno no 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 todos en el mundo vamos a ser iguales es respetable la idea de ellos ahora que nos impongan a nosotros eso es un poco lamentable si a ellos no les gusta yo creo que tendrán sus razones nosotros tendremos las nuestras y yo creo que en reiteradas ocasiones se ha debatido yo creo que hemos salido bastante hiriosos entonces yo creo que nosotros tenemos las de ganar tenemos las de ganar sería muy lamentable sería muy lamentable para el país pero otra fórmula también elegir a un presidente que esté que nos apañe que sea en pario con nosotros elegir parlamentarios de nosotros elegir cores de nosotros por ejemplo ella que no quiere estar con nosotros ellos son todos por ejemplo están con nosotros son cores que son de diferentes partidos pero están con nuestras tradiciones yo creo que es una fórmula también Francisco sí pucha eduardito es una lástima pero yo a la política no le hago mucho por no decirle nada pero evidentemente lamentablemente la política es la que nos ordena es la que nos rige y es por la que nosotros tenemos que acatar y ordenarnos así que si usted me pregunta si es que en algún momento yo tuviese que votar obviamente nosotros eh debiésemos votar por alguien que apoye nuestras tradiciones y al rev revampo del partido allá va para que nuestra es la pierna allá va para que nuestra es la pierna Y bailando esta guitarra, allá va allá, que te reza, allá va allá, reza, a ti el vestido, a ti el vestido. Allá va a todos, todos en reunión, allá va a querer cantar, que el cantando es de tu vida, allá va a ser de, ser de crear el corazón, allá va a cantemos, cantemos, querido amigo, allá cantar ahora, a ti el vestido. Allá va a poder cantar, que el cantando es de la canción, allá va a cantar, que el cantando es de la canción, allá va a cantar, que el cantando es de la canción, allá va a cantar ahora, a ti el vestido. Donde quiera que baile Bueno, ya estamos despidiéndonos de este rodeo de Rinconada, de Parral, cuesta llegar, pero a la gente le cuesta irse a un hermoso lugar, este en Chonello Cerro. No, hombre, este lugar es precioso, tiene una vista al valle, es precioso, y le voy a dar las gracias a todos los corrales de todos los cruces de la comuna, se han portado de maravilla, con el ganado salió perfecto, espectacular, buen Champions, todos felices, compadre, estoy totalmente emocionado por la cantidad de gente que llegó, la caballada, bien la caballada, los guachos espectaculares, y quiero dar las gracias a las personas que me ayudaron aquí en los corrales, a la gente que sacó la crece en los corrales, los maestros, a la gente que se auspició con el rodeo de los campesinos que han venido en la porral, así que gracias amigo mío, y felices y gracias a todos por apoyarnos, y que sigan las tradiciones de nuestra sierra. Así es, pues nosotros ya hace dos semanas que nos invitamos a trabajar, conversábamos por teléfono, nos conocemos, sí conocíamos al compañero de mi amigo, Christopher Vidalpo, que corrió en Peuma, ahí nos conocieron, la final de Intercomunal, pero esto es importante, nos vamos con un sabor rico, dulce, agradable, usted sacó la mugre por este rodeo, lo vimos, buen ambiente, campesino, tuvo la consejera regional, la ya que la incolquera, extraordinario todo. Todo extraordinario, compañero, gracias a toda la institución, al presidente de la asociación, a las cocineras, a la señora que corrió en la entrada, en general a todos, compañero, feliz, 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 y me siento orgulloso de mi club, de mis socios, de mis corredores, así que, bien, y que siga el rodeo más adelante, compañero, gracias. Así es, en San Vicente más de 8.000 personas se juntaron en la marcha, por favorecer y que no termine nuestras raíces criollas, que extraordinario. Ya que el hijo quiera también, dijo que apoyaba una marcha aquí en Coltado, como que quiere defender esto, nuestro rodeo, que lo quieren terminar. Lo vamos a hacer, es cosa de organizarse un poquito más, y hacemos una marcha, oye, si el rodeo no se puede perder. Ahí está la gente viéndolo. Que hay mucha gente, compadre, sin trabajo, los peticeros, herradores, veterinarios, los pasteros, compadre, todo el mundo quiere que se despegue, así que adelante, rodeo, compadre, y vamos. Así es, y nos vemos con Humberto Carrillo, el 14 de noviembre. El 14 de noviembre de noviembre. Así es, pues, nos vemos. Bueno, y a nuestros amigos, que estuvieron acá de Coltado, que también, al Lenin, a la Karen, a... También se entrega un premio a don Nelson Serra. A la Domi, bueno, a todos ellos, a Padilla, que estuvieron en la planificación, a Marquita, que eran las cabras, secretario, jurado. Bueno, en fin, así estamos siendo patria, en un terreno cercano a San Vicente, pero que no conocíamos, un hermoso lugar, nos llevamos lindos recuerdos de acá. Así que nos vemos, en Humberto Carrillo, y también en otro rodeo de la próxima semana. Un saludo cordial a todos los amigos, desde Mechelenos. Así pues, con este clip de Rinconada, de Parral, con cuecas, entrevistas a los ganadores, y esa linda mea luna, nos estamos despidiendo, pues, hasta otra cápsula aquí, pues, ah, en destacando tradiciones, en conversando con ustedes, amigos campesinos, amigos, amigos de nuestro campo chileno. Quisiera morirme en una borrachera Porque estudia Marquita, me trajo problemas A través del paso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada ¡Arriba yo! ¡Sí! A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar En la monumental media luna de Pirincho Pitrucao en tu dicha las cabras ¿Cómo dice? Antes de que diga nada Y tu saco me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para mí no lo tengo que pensar Realizaron soberbias y salvajes domaduras de novillos y potrones en noviembre pasado Ahora se preparan para correr el mejor rodeo de las ceros 2021 Con ganado sin tocar de los ceros de la palmería de Cocalán Así es amigos crianceros, corraleros y campesinos de Chile Para este sábado 11 de diciembre a partir de las 8 de la mañana Corriendo la espera Perincho en su gran recinto Corralero de Pitrucao En el palco de la cantora de rodeo estará El amor que entró en mi pecho Aurorita Ramos Habrá premio al mejor jinete más acampado No se aceptarán caballos inscritos Si usted quiere correr tiene que inscribirse llamando a Hugo Allende al 939 00 51 77 Te esperamos este sábado 11 de diciembre en Tuniche Pitrucao Las Cabras El amor que entró en mi pecho de todos los amores El tuyo quiero y regalarte el mundo El mundo entero de todos los amores El tuyo quiero el mundo entero Para adorarte y más de mil canciones Quiero cantarte Está lleno de amor Mi corazón